No se puede bajar más. Vamos allá. Estoy haciendo un video para enseñarte a jugar valero, y aún así me reprochas. ¿Estás haciendo un video para que aprendas a jugar valero? No va a servirle nada. Tomas tú, valero. Mira, Beto. No digas más, pero así lo subimos a YouTube. ¡No, eso te vea! Miren, gente. Bueno, sí, Beto, así parece más personal. Este video es para Beto. ¿Cómo jugar valero? Primer paso. Tomas tu valero. Atento a la cámara, por favor. Vuelve a empezar de cero, güey. Si no vas a hacer algo bien, chiste. Tomas tu valero. No, no, no. Vuelve a empezar de cero. Preséntate. ¿Lo puedo editar? Sí, puedo cortarle un pedazo. ¿No me gusta que le editen los videos? Ok. Buenas tardes. Este video es para que aprendan a jugar valero. Así es. Paso número uno. Toma un suvalero. Y lo deja así, quietecito, sin moverlo. Paso número dos. Tiene que columpiar el valero. Y cuando esté a una altura considerable, en una trayectoria correcta, va a dar un pequeño impulso con su mano para que el valero gire y caiga en su mano. No sabe que es. Vamos a intentarlo. A ver, no es todo. Tiene bigotes, pero hay perfury. Ah, sí. Un chico. Este año ha metido con el valero gire. ¡Muela! ¡Ey! 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 Lo que pueden hacer, y que es muy recomendable, para que no se enrede la cuerda, sostenerla mientras lo lanzan al aire. Si no, pueden patar. Toma la cuerda por un segundo, y lo que tiene que hacer es alzar el valero suavemente, 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 suavemente. ¡Jajaja! ¡Cómo no, ustedes las fueron sentidos! Espérate. Ahí va! Esta es la parte. ¡Uy! ¿Cómo te atreves a hacer un video? Ahí está. ¿Cómo tu no vas a hacer...? ¡Ahí está! ¡Se pudo! ¡Corta las escenas! ¡Corta las escenas! ¿No? ¿Apre derecho? ¿No? ¿Por qué? ¿Cuánto acá puede hacer? Uno. Una. La respuesta a tu pregunta es una. 1. 2. 3. ¡Uy! Y así se juega el balero. ¡Ay, ya está! ¡Puerta a trabajar!